con el mundo de los motociclismos como se llama el motorizado o el club de sobre ruedas moteros la cuadra y la cual y son son permitidas en las carreteras no son permitidas aunque tengan aunque tengan placas no son permitidas la velocidad de la fluidez lo peligroso pero la orilla cuando graban películas una deportiva una moto deportiva de dos ruedas para mí las motos no me gustan usted sabe porque nunca la manejado depende el uso obviamente porque depende del uso con la moto podía ir así rápido a los lugares del terreno así un ratito en cambio con un carro no y después estaban los buggy también va en un buggy también podía ir pero es más lento y hay que estarse bajando subiendo cerrando la puerta y todo eso en cambio en la cuadra yo me engañé por un ratito pensé que era quesadilla a ver si las que te gustan aguardes anales dice que ayer le pregunté a la vez y porque andaba con una gran hambre va como dijo ella que había llegado a cocinar y todo y entonces le digo yo que no acabas de comer pues no es que a mí no me gusta la pizza y entonces le digo yo a qué raro va porque la delito si será rica va no me dijo yo la única que pisa que puedo comer las que venden en los cantones en los pueblos de las ferias me dijo que lleva usted aparte de amón cuánto vale de amón a la gente puede ayudar en eso como cuando nada me dio toda la monedita la joven y va a parar así hace la policía porque si cuando le dicen vaya si se conforma chile de un niño que la moto le va a caer gracias vamos a probar el truco y roles que dice como la califica con hambre pasa y sin hambre como así sin hambre yo quiero probar no a poco vaya mi calificación con hambre prefiero una tortilla con sal y sin hambre digo como la vez y no la de la del hilo si está muy pobre es que si no me gusta a mi la de pizza esta si te gustó verdad porque esta tiene sabor a artesanal bien simple bien reseco bien dura pero ajá por un dólar pues y con hambre y no hay tortilla con sal pues ni modo porque lleva no mal para saludar tenemos que preguntarle si nos conoce a la alejandra porque porque ella fue la que se iba a topar a él si hasta aquí pueden llegar aquí hubiera llegado a dar la vuelta a remar que aburrido hubiese sido si no hubiéramos comido paletas ni tostadas se acuerdan ustedes que cuando llegamos a aquel día dijeron de que no habían hecho la la feria del jocote porque no habían alcanzado a limpiar los árboles caídas y yo veo lo mismo una semana después hasta más sucio está todavía solo cambiaron la fecha y porque pensaron que iban a haber lluvia no nos querían dejar entrar de gratis se suponía de que esto ya tenía que ver estado no me acuerdo para el para el masaje es rico porque unos carros todavía pueden pasar hasta dentro es que es parte del staff de adentro cree usted eso sabe del parque que pelón se siente este pedazo un mirador quizás un mirador un derrumbe aterraseando yo pensé que es del vizanero para el lago para llegar a los zonatos es que es cierto se me metió y que dijeron que había habido un derrumbe es que me dice un derrumbe y yo un derrumbe estarán haciendo ellos lo estaban haciendo yo pensé que está yo también pensé que está estacionado la alejandra que en la punta que ella se quería recostar como una puntita que salían y ahorita que ya llevamos esto vamos a darle un solo obviamente pues no es que no se vio bien y aquí y aquí van a caminar un pedacito para allá va si eso es un pedacito de pero aquí ya no me paga va es que fíjense deslizadero fuera un todo gasto mucha presión mucha velocidad hasta llegar a sonzonate y que va a caer a la piscina y la sede llega con los ojos sumidos mucha presión y venir aquí fuera la cura para la Nayeli la Nayeli la gente estaba mojada hubiera compartido y alejandra la disculpa que yo no sé de eso y mojada afecta más dicen que no prende depende de qué porque se le echan alcohol a ver a ver que alguien sabe gasolina dije que le echaba a ella dicen que son esas cosas las que te iban a ver oiga 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 que chivo le pusieron el dedo a la vez que chivo pero no lo cobraron aquí que chivo es de gratis la entrada pero aquí se siente más fresco más rico porque estaba nubladito a mi me quedaron viendo así bueno ya se porque tiene dos pues se lo bajaron el que está en la puerta el que está en la puerta es el mismo que estaba la otra vez y yo le hice así que no nos dijeron nada porque no la debe que no nos dijeron nada que no nos dijeron nada que venimos en un día así normal con el supuesto novio que tenía basura ahí está un basurero y que hay basura ¿qué es eso? un basurero ¿saben lo que quiero probar? son las pupuses de jocote si ustedes tanto me dijeron yo no mencionaba pupuses de jocote porque no sé si hay pupuses de jocote también quizá diez de jocote ¿qué tiene forma este palo? de toro dos de un pájaro con bolita chiquita de una jarra que tira el café de una bolada que tira el café no, pero un poquito le hace falta porque no se te va esa es una ardilla es que está bonito, mire de ahí la de Alexandra no con las letras de su muestra ajá con esos arbustos usted mencionó algo así de que tal vez mandaba hacerlas que las corte chepes pero así todos secos de verdad ¿por qué no lo manda a hacer así esa letra? ya que llegan suscritos yo lo puedo mandar a hacer y voy a poner el dinero con gusto no, es así o sea, como una idea o sea, algún día se anilla si, de ya tengo muchos pistos que no tengo ya ah, sí no, pero yo no debo tan lleno así como pensé que iba a estar ¿no debo tan lleno? no, es que está menos si la afectó lo de la fin de semana pasada porque no sé si ustedes se dieron cuenta de algo pero coaster y buses como aquel día no había nada porque ya no me, no sé ya no tolero ver porque a ver así parece como es que sí la gente que vino la otra vez ya no va a haber que ir a venir a gastar otra vez ahora solo una coste de toda la calle cochin hola solo una coste de visto de un ajá y aquel día de que no había nada habían buses y esto que ahora los de turismo en facebook cuando yo buscaba si iba a ver o no un montón de gente anunciándose anunciándose hasta promociones dos por uno de viajes de excursiones para venir al cerro al cerro verde no, pues yo no me viajaba en eso no vi los comentarios solo miraba las fechas oh, oh, oh oh, tal vez fue no, pero no ha sido dos días porque todos decían domingo no, domingo dijeron ellos sí, también aquí encontramos el recato el gordomelo a ver como que es una paloma bien peladita no, pero es que es cierto no, no mire, me queda bien si se le dice la colombia que parece la paloma de casa yo quisiera subir en el chihuahua no mande regañar subiste en la bc chuga, chuga papa no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas en vez de hacerle así le haces de un solo para que lo clame mire, el chugar pensó